¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué calor! La boda de un tío, no sé, donde vamos, platicamos, comemos rico, nos reímos con nuestras tías o nos reímos de ellas y pues nos la pasamos bien. Y por eso aquí están algunos tipos de personas en las fiestas familiares. Esta es tu prima fresa que por lo general da hueva, me encanta estar poniendo en sus redes sociales que se la está pasando bien chingón, que está en la mejor fiesta del mundo, cuando realmente simplemente está mensajeando con cara de codo ahí, pero cuando sale una canción que le gusta, saca su celular y ¡A huevo! Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás con tu familia, ni el tiempo, ni el espacio. Ya vámonos, güey, ya la neta ni quería venir. El tío Borracho es el crack del dancing, este güey siempre baila bien perro, le cae muy bien a toda la familia, todo el mundo lo quiere, pero da pena ajena. ¡Un rayo de fuego! Los intensos son esos miembros de tu familia que adoptaron el reggaeton como su estilo de vida y les encanta ponerlo a las fiestas. Les gusta mucho Maluma, Daddy Yanke, todos esos reggaetoneros de moda, están a punto de bicharse cuando están bailando, re pegándose y pegándose como animales, como dice la canción. La verdad me da mucha risa, son esas personas que no se saben otro movimiento para bailar, utilizan el mismo para todas las canciones, solamente cambian la velocidad en la que se mueven según el tipo de rola, no tienen otro movimiento, no se saben otro, no se que pedo, no se de donde lo sacaron, pero utilizan el mismo, mismo paso de baile para todas las canciones. La típica tía que te pide bailar con ella una canción durante la noche, y terminan siendo como 40, tú le dices que no, que no te gusta bailar, pero de todas maneras insiste, 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 hasta que te hace bailar con ella una canción por lo menos. Ándale, una nomás, una nomás y ya, ándale, ven, 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 eh, justo, eh, 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 eh. Mira, y te mueves bien, tiene ritmo, ¿por qué te haces? Es ese güey que la neta no tiene ritmo, nació con dos pies izquierdos, simplemente no se le da a bailar, pero le gusta bailar. O probablemente sea ese güey que está quedando bien con tu prima, la que sabe bailar muy chingón, que se mueve bien, y no le queda de otra más que pararse y hacer lo que se pueda, bailar como se pueda, y pues, todo pues con una buena intención, ¿no? Y vamos a bailar, vamos. ¿Para qué? Todos vimos este alguna vez. Todos vimos ese niño de capalo que estaba en la fiesta chillando porque ya se quería ir, al menos yo sí fui de ese niño que siempre estaba chillando porque ya se quería ir, ya era noche, ya tenía sueño. Por lo general es ese niño que cuando hay video de la fiesta sale corriendo como tontito, pues, entre todos, mientras están bailando. Mami, 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 mami. Y ya vamos, mami, ya estoy con un chufu. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hay que pedojo? ¿Ves? ¿Ves? ¿Es tuyo? Ven por acá. Procura ser un sismo. Destruación. Y no reparo de todo. Ahora. Y bueno pues eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, que sean divertidos Que me regalen un like por favor Que comenten, que se suscriban Suscríbanse, muy importante Que lo compartan con sus amigos, con su familia Para que ellos se identifiquen y digan Que tipo de persona o quien es cada quien en la familia Aquí abajo les dejo mis redes sociales Para que vayan a seguirme Ahí me pueden comentar o ponerme que les parecen los videos Que tema les gustaría o lo que ustedes quieran Muchas gracias por quedarse hasta el final Nos vemos en el próximo video y bye